Bueno, ahora vendrá la media, ya, ya. Papi, no hace falta... Es una carrera para mujeres. ¿No me quieres para mujeres? Sí, solamente para mujeres, dedicada solamente a las mujeres, porque lo que queremos es que las mujeres participen y no solamente estén, pues digamos, nada más que lo que es la casa, los niños... ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Una, dos, tres, dos! ¡Corre, hijo, corre! ¡Amena suya! ¡Tu medalla! ¡Venga, quién me ha ganado un besito de tener la medalla! ¡Bien! 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 ¡No se pierda ni un gramo! ¡Vamos! 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 ¡Mira, allí tenéis Coca-Cola y acuario! ¡Ahora os quitéis el dorsal y venís para acá! bolsa y medalla que ha ganado la carrera ¿cuántas participantes habían? no sabes, pero tú tienes que tener entrenamiento claro, he corrido la media maratón en Granada hace poco y entonces estoy en forma amigas, bueno, pues nada, enhorabuena que vienes más fresca que una lechuga y cómo es que corres tanto que ha ganado a todas las personas grandes, criaturas no te vayas ahí, que ahora tienen que dar otra cosa porque eres una campeona, ¿entrenas mucho? ah, amigo así cualquiera, ¿no? trabajando entrenando cualquiera, ¿no? ole, ole no debes saber por ahí que también vamos a parar en la CANS que hay en la Moderna ¡OOUUU! para hacer la Neon ahora lo vean te Alasen La Meon ahora lo vean te para hacer la Neon ahora lo vean te para hacer la Neon ahora ¡¡EEE! ¡ indigenous! Alasen La Meon ¡Mamá! 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 ¡Muy bien! ¡Mamá! 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 ¡Dónde están! ¡Ahí están! ¡No! 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 ¡No te les terminen los premios! En un mes, corriendo... ...corriendo, una vuelta, dos vueltas... ...lo que es el deporte, ¿eh? Hay que ver lo que hace el deporte, ¿eh? lo que hace el deporte y dejar el tocinillo y la fritanga 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 madre mía eso un ejemplo a seguir ¿qué edad tienes? yo he perdido 10 se ha quedado nada se ha quedado nada no, 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 nací del año de 70 ¿cuánto es yo? ¿cuánto está acá? no lo hicimos no lo hicimos a la última no hay a la última ¿la va a dar? venga, muy bien un besito ven para acá que te dejo otro besito es una campeona tienes razón disculpe lo logrado lo logrado Ricardo Schneider 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 from Germany aplausos 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 Gracias.